Música Y también tendremos la actuación, tal como lo teníamos en el programa de fiestas, del grupo Rociero La Marisma, de la Escuela de Sevillanas de Esther Madejón, de Marcilla. Así que sin mucho más preámbulo, dejamos que se coloquen y suban al escenario y los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Música Sí, sí, probando. Música Vamos a empezar con una canción que ya es nuestro emblema, que se titula Somos Tienda Ancha, y la va a bailar maravillosamente Esther Masagón y su grupo. Música Somos Tienda Ancha Música 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 Paseamos nuestro cante en la Feria y el Rocío Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! ¡Viva ese arte! ¡Viva ese arte! ¡Qué bonito! ¡Viva! 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 ¡Viva!